el marcenito cumbiero tiene una producción de seis segundos con una vida de 100.000 movimiento de tres, resistencia de cinco, que retrocede con todo lo que le hagan, el corto no existe en realidad no lo va a contar si existe, 54.000 por tiro y 82.000 críticos por cada tiro aquí hay un video malo, es neutral bala, recibe 30% más de daño bomba y recibe 50% de daño de fuego vamos a probarlo, recuerden los disparos de 54.000 se multiplican por 6 a tortura de piedra le vamos a meter claramente bastante hp vean 6 tiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vean, puro crítico, 6 disparos críticos como vieron prácticamente le bajó sus pobres 500.000 de hp, el daño lo pondré en pantalla, el daño de ataque sin críticos pero como ven podemos contar esto, son 6 disparos, cuéntenlo por 6 y verán que el daño es correcto y con críticos ya lo acaban de ver, vamos a verlo en orito en el hp, rápidamente vamos a repasar los daños recuerden esto, multiplicarlo por 6, el crítico es lo que lo voy a mostrar menos de muchos, si la producción si la dijiste y todo esto esto, el triángulo es 30% más daño recibido x ya lo saben es 50% y el círculo llenito, digo el círculo que esté sin llenar o no esté lleno no sea doble círculo, o sea el círculo lleno si el círculo os tiene 2 o está lleno 20% más, si no es neutral ya, ahora vamos a verlo empoderosamente vamos a verlo señores, en oro, vamos a ver cuánto daño hace es bueno que le da la música señores, es una nueva continua señores, vean, son 6 tiros 117.000 y 117.000, no, 78.000 y 117.000 para que vean que este hp fue lo que le puse para que vean disparos por 6 prácticamente, prácticamente se iba a morir como ustedes lo vieron, prácticamente no tienen el hp que tiene recuerden, todo ese daño multiplicarlo por 6 señores los daños lo está poniendo en pantalla ahora mismo aquí abajo, aquí, por aquí, por esta persona en esta parte o por aquí, o por aquí está depresionando esa parte, para que se vea, ahí está valores máximos, señores ya se dio sin crudencia, que son súper cortos, si, me toma alrededor de una hora ya disfrutaba que eran 5 disparos y me caje como media hora probando esa mierda y los números no me salían, entonces dije, son 6 y pues me jodí bastante señores, y ya sabrán ya sabrán señores, los señores también que vean el canal bien señores, lo que veamos, ya va a salir la tortugaza de piedra 6 tiros concretos son prácticamente 150 mil, prácticamente le pones un millón, vean señores le vamos a poner un millón de vidas solamente le dejó muy poco ya sabrán ya sabrán ya sabrán ya sabrán ya sabrán y conste que prácticamente le bajó casi un millón de vidas solo le quedaron solo le quedaron solo le quedaron solo le quedaron los pobres 100 mil de vidas, pobrecito mucho, mucho poder señores sí, las canciones son técnicamente casi la misma es la versión teatrical esta y la otra es la versión original de la canción de Drey Zedraja de Drey Zedraja de Drey Zedraja de Call of Duty y Black Ops 3 la canción creo que se llama así, Drey Zedraja pinches nombres culeros en conclusión el marciano es mini persier solo para inicio y lo recomiendo para eventos como Task Force, Tryline por su extremo poder más que todavía en Tryline porque te va a brindar un gran spam de ataques especiales muy rico lindos va a ser que van a hacer daño infinito muy rápidamente no lo recomiendo para otra cosa señores ahora sí, no sé más que decir sino que no sé si sacar el de cada mañana ahora sí, no sé más que decir sino que hasta luego para este video se debe haber primero en libre y un día antes pues yo creo que a partir de unos días voy a subir ya dos diarios para agarrar un poco el ritmo del canal ya normalmente voy a ir a ver los libros para que me ayuden a monetizar un poco insisto con mi nuevo celular a ver señores no sé más que decir sino que hasta luego bye